Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como pueden ver les traigo este video que es bastante distinto a lo que he subido y serian todas las radios del Dr. Monty al menos en el mapa de Revelations para quien no sepa estos radios aparecen de una manera bastante distinta lo que tenemos que hacer es pasar en la ronda 7 cuando nosotros pasemos en la ronda 7 el Dr. Monty nos va a hablar una vez que termine de hablar se van a prender 4 lamparas en cada isla del mapa estas lamparas van a ser de color azul lo que nosotros debemos hacer es apretarlas todas, activarlas todas y cada vez que nosotros apretemos una nos va a hablar el Dr. Monty cabe mencionar que si nosotros apretamos todas después solamente vamos a escuchar al Dr. Monty les voy a dejar todos los radios para que vean mas o menos de que va todo esto y que no se si pensar que el easter egg va a tener que ver en que radios activemos osea es que tambien hay de Shadow Man pero eso los haré en otro video eso va a ser de otro video y bueno nada mas les queria decir esto les voy a dejar todo el video practicamente lo grabé todo asi de corrido para que vean mas o menos donde estan todas las lamparas y todas las localizaciones para que ustedes las activen si quieren o cuando quieran asi que pues nada seria todo de mi parte ojale les guste el video adios un esperro que me toque un chicle de el sufil si lo saben ya lo he contado bien chicos si me pusieron atencion o no ya deben tener claro y medido que las cosas se fueron al carajo lo de siempre supongo da igual estoy teniendo una discusion acalorada con el viejo Shadow Man y sus colegas capitan lo que hace que sea muy dificil que esta realidad se mantenga estable en serio mirenla apenas se mantiene entera con cinta adhesiva y unas cuerdas hay algo mas que deberia aclarar ya esta el eter el infinito tambien conocido como agartha o es a argata lo llamen como lo llamen o del etrein es la realidad mas allá del mundo conocido mas allá de su percepcion para que quede claro no estoy hablando de la muerte es un problema totalmente diferente y hablando del tema saben que la gente dice que al partir un gusano las dos partes siguen vivas pues es verdad bueno es asi pero luego muere una parte no se si la del culo o la de la cabeza ese es el problema de los gusanos no se distinguen los rasgos eh a donde queria llegar al principio y creanme hubo un principio todo estaba en el lugar que le correspondia el tiempo era lineal como debia ser pero una cosita llamada elemento 115 ha cambiado todo eso sobre todo cuando que habia sido cuando aparecio el grupo 935 en cuanto empezaron a hacer cosas con el lo jodieron todo el 115 ni siquiera tendria que existir en su dimensión en cualquier caso en cualquier caso aqui estamos malditos teletransportes cuando aparecio el elemento 115 los zapoticon no tardaron en seguirlo los he mencionado ya los zapoticon son seres que se alimentan de energía un momento eso seria simplificarlo demasiado energia es un termino muy amplio quizas seria mejor explicarlo como la chispa de la vida la forma mas pura de energia que ha existido nunca mejor asi no estoy seguro sono un poco hippie modernuki new age al decirlo en voz alta el caso es que los zapoticon se alimentan de esta energia conquistan y consumen dimensiones es lo que les va las malisimas noticias son que su apetito es feroz voraz incluso insaciable tienen hambre mucha hambre en resumen si no arreglan este error van a engullir este universo igual que han devorado muchos otros es lo que los que algunos muy radicalizados también no no � 市 si no la innocent a